Más que me amas a él, más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó, besó ayer, y le echaron cinco a tres. Yo sé que lo amas a él, más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó, besó ayer, y le echaron cinco a tres. Yo voy a pensar que soy un aprovechado, tú sabes muy bien que dejé tu enamorado, a mí lo manquero que soy tan alejado, ¿por qué pasas dándote triste si quiero estar apulado? Yo sé que lo amas a él, más que me amas a mí, pero yo no pierdo la fe, pues él cayó, besó ayer, y le echaron cinco a tres.